El otro día fui al Instituto Italiano, un clásico de nuestro pasado. Me gustó muchísimo, fue una velada extraordinaria, con un cóctel y sobre todo un reencuentro con los amigos. Volver a amarse una vez más con el cine clásico italiano. Siempre habrá un mañana, no esperaba nada y terminé con lágrimas en los ojos. El epílogo es perfecto, sensible y refleja un cambio necesario para la humanidad. Esta película no es solo una obra, es un símbolo, un recordatorio de quienes somos como seres humanos. Es un emblema del corazón, mostrando a través de sus imágenes un mensaje de cambio, lucha y valores por la vida. Esta obra, dirigida por Paola Corticelli, es potente y llena de mensajes, fuertes que te remueven de tu asiento. Ambientada en la posguerra italiana de 1946, la película presenta a Dalia, una ama de casa de clase obrera con tres hijos, que lucha por ser una buena madre y esposa, mientras lidia con un marido abusivo. A pesar de las dificultades, Dalia encuentra formas de apoyar a su familia y ahorrar un dinerillo en secreto para ella misma. La película destaca la importancia de valorar a las mujeres del pasado, que lucharon por los derechos que tenemos hoy, la libertad, la expresión, el derecho al voto y la protección de la mujer. Nos invita a reflexionar y a continuar el camino hacia la igualdad. La ambientación de Blanco y Negro le da una nostalgia auténtica, mientras que la música moderna contrasta con el estilo de los años 40, creando una experiencia única. La película te mantiene ahí en suspenso, en tensión, recordando aquel estilo clásico de Alfred Hitchcock. Recomiendo esta película no solo porque vayan al cine, sino porque estoy segura de que se convertirá en un emblema feminista. El cambio para tener una mejor calidad de vida es nuestra responsabilidad. No debemos permitir que ninguna más vuelva a sufrir, que ninguna lágrima más vuelva a ser derramada por el maltrato. Que no seamos más parte de la humillación y del menosprecio de la persona. Todos somos iguales y merecemos el mismo respeto y valoración por la vida que respiramos. Recuerda que la primera persona que debes amar eres tú misma, por sobre todas las cosas. Y que nos debemos ese privilegio de libertad, de amar, de ser valoradas por nuestros actos y libres de ser mujer. Y que nunca más menospreciadas por el mero hecho de haber nacido mujer, sino todo lo contrario. Amadas por ser quienes generamos y damos vida, amor por la humanidad. A continuación te dejó los comentarios de la película, de aquellos que disfrutaron y se impactaron por este tremendo estreno. Que ya ha provocado un éxito total en Italia y que incluso es reconocida por Rotten Tomatoes con el 100% de aprobación. Si te ha gustado mi comentario, suscríbete a mi canal Positiva y nos vemos hasta más comentarios de película, cultura y espectáculo. Lo que me gustó muchísimo es este contraste entre el lenguaje y la cosa que está diciendo. Los momentos más violentos contados con un lenguaje que hace un contraste increíble porque elegir un baile para contar una violencia es genial, me encantó. Se la hiper recomiendo porque hay un sabor a Italia precioso y una temática que nos incumbe a todos y con un final a sorpresa realmente deslumbrante. A mí me encantó la película, realmente es un tema que afecta mucho a las mujeres y ha pasado años, años y años. No cambiamos, no aprendemos. Entonces me gustaría mucho que realmente tomáramos conciencia y cambiáramos. Hay una gran parte que somos nosotras las culpables de que los hombres sean tan machistas. Bueno, la película muy interesante para ver cómo ha sido la mujer, estamos hablando de los años 47, 48, que no han pasado ni 100 años y cómo ha evolucionado. Realmente la película me impactó mucho, realmente la emancipación de la mujer italiana. Eso es el derecho a voto, creo que nosotros andamos por ahí cerca también. No me equivoco, no me acuerdo cuándo fue también el derecho a voto. Y realmente me gustó mucho la película como la desarrollaron, porque había partes realmente poco fuertes, pero también le dieron con la modernidad, con la música, con todo el deseo. Lo encontré muy novedosa, muy simpática y al mismo tiempo muy seria, tocando temas muy importantes. Me gustó la manera de presentarla y la manera de hacerla. La actividad es espectacular y estoy feliz de haber visto la... Maravillosa, porque la vi en Italia a principio de año y la verdad es que repetirla fue emocionante, igual que la primera vez. La corte lesi es fantástica, la película está hecha de una manera, de una delicadeza extraordinaria y el tema además sumamente actual. No solamente para el tema de los derechos, sino también para el tema de la democracia. Película muy encantadora, muy linda, con un final inesperado. Y me tocó mucho el tema de dejar de al lado tal vez la libertad personal, entre comillas, huir simplemente de las cosas. Se nos demostró que también con la boca cerrada, pero con mucha energía, votando no solo para uno mismo, sino para hijos en general, para generaciones futuras. Es como la solución más difícil, más dura y que cuesta mucho, que puede hasta doler, hasta físicamente en su caso. Pero es la cosa justa para hacer, para el bien de todos. Y la colectividad no hay nunca que olvidarla. Bueno, la película realmente es extraordinaria, me hace llorar, me hace realmente llorar, porque el argumento es extraordinariamente emotivo. Y la manera como la actriz, además, cuento, es increíble. Porque el final es totalmente inesperado. Y es lo que uno espera de una película. El final nunca se sepa hasta la escena final. Y ella lo logra hacer con maestría. La película, la música, los personajes, los gestos, las escenas, todo es extraordinario. Una película realmente inolvidable. Consejo a todos los que puedan de ir a verla. Porque es un testimonio y al mismo tiempo creo que es una lección de vida y una esperanza que de alguna manera nos obliga a seguir luchando por la igualdad y por el respeto dentro de la familia y el respeto a nosotros las mujeres. El otro día fui al Instituto Italiano, un clásico de nuestro pasado. Me gustó muchísimo, fue una velada extraordinaria con un cóctel y sobre todo un reencuentro con los amigos. Volver a amarse una vez más con el cine clásico italiano. Siempre habrá un mañana, no esperaba nada y terminé con lágrimas en los ojos.